La recibió como algo propio, por fin, después de muchos años. Desde tantas y tan diversas traducciones, a partir de que en mala hora se abandonó el latín, al fin nos encontramos con una traducción que recoge fielmente la expresión griega que San Juan Evangelista, ilustrado por el Espíritu Santo, usó para explicarnos a nosotros, cristianos de hoy, cómo hemos de proceder con respecto a Nuestra Señora. La recibió entre sus cosas propias, como algo suyo, en su intimidad. Le dio la llave de su conciencia, la posesión sobre todas sus actividades. La hizo Señora de sus pensamientos. Le entregó sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón, en una palabra todo su ser. Y a partir de entonces, se comportó Juan, el joven y virgen discípulo amado, como cosa y posesión propia de María. Esta bella enseñanza, además de otras muchas, no menos profundas teológicamente, encierran estos dos versículos del final del Evangelio de Juan. Juan, esta palabra es única en él. Los otros evangelistas no la transmiten. Y él no podía dejarla en el tintero. No sólo porque la había vivido en primera persona, como que fue el único de los doce apóstoles que estuvo al pie de la cruz, sino porque después la hizo vida, primero en Jerusalén, después en Éfeso, cuando se llevó a María a su casa. Y la tomó como algo suyo, y quiso que ella le tuviese también a él como propio. Porque él no había interpretado, con aquella luz soberana que le concedió el Espíritu Santo al pie de la cruz, no había interpretado la encomienda de Jesús como algo metafórico, más o menos figurado o abstracto. Ahí tienes a tu madre. Pero menos aún había minusvalorado la palabra del divino mártir a la señora del mayor dolor. Ahí tienes a tu hijo. Se pregunta Orígenes, aquel gran padre de la iglesia, ¿por qué no dijo Jesús hubiera sido aparentemente más lógico y razonable? Ahí tienes otro hijo, puesto que nadie podía sustituir en el corazón de María a la persona de su unigénito, Jesucristo. Y el mismo autor explica, es que Jesús dijo exactamente lo que quería decir y lo que pretendía que nosotros entendiésemos. Nosotros no estamos llamados a ser, ni por nuestra parte, ni por la de ella, otro hijo para María. O sea, un sustitutivo de Jesús, un premio de consolación para la que no tiene consuelo posible. Sino que al estar nosotros llamados por voluntad divina y eterna, a ser otros Cristos, a reproducir por el bautismo en nuestra alma la imagen de Jesús, entonces María, al mirarnos a nosotros, quiere ver a su único hijo. Por lo tanto, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a Jesús, en la persona de este bautizado pecador, pero en el cual la gracia dibuja los rasgos del hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es la enseñanza de este Evangelio. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.